Ya se nos encueraron, evidentemente el ambiente que existe en la ciudad de Tijuana y la gente que viene del sur de California, sin duda alguna, doctor García, hoy se convulsionó tanto la salida hacia los Estados Unidos en la garita, como el retache, porque muchos venían a ver a la chola, ¿eh? Cuando normalmente es la salida, así juega el equipo de TJ. Va con Cirilo Gandolfi, Aguilar Núñez Castillo, Peyerano Arce, Joe Corona, Dubier Riasco, Fidel Martínez y el Chango Moreno, a todos los dirige el surco Antonio Mohamed, de forma muy sensata ante la lesión de Leandro Augusto, no toca la alineación, metió a este ecuatoriano Martínez, le funcionó bien, generó juego, metió gol, tuvo buenos centros, se mantiene la alineación titula. Talavera, Marvin Cabrera, Novaretti, Dueñas y Carlos Gerardo Rodríguez, Antonio Ríos, Wilson, Tiago Matías y Lucas Silva junto con Ciña, adelante a Luis Tejada, lo va a acompañar el pájaro Edgar Beñite, de dos dirige Enrique Mesa, que busca su quinto título como entrenador. Gran mensaje de Mesa, se cae, es que viene la historia, o sea, está tatuado en el Toluca ganar campeonatos, estar en las instancias finales, ese es el Toluca de hoy y de hace pocos de ayer. Y aquí quiere aprender Tijuana y quiere dar la sorpresa y quiere ganar el campeonato, empataron en puntos en el certamen, la diferencia de goles fue lo que le dio al Toluca el primer lugar, Tijuana el segundo, los dos mejores por mucho en el campeonato, se juegan totalmente y de manera justa el título del fútbol mexicano, comienza a iniciar a través de Azteca, en el estadio Cariente 9, en los Cholos, enfrente está el Toluca, ¿quién se va a llevar la gloria en el fútbol mexicano a continuación? 11-1 va a la barrera, se prepara Neymar, ecuatoriano, centro, buenísimo en el fondo, en el fondo está Talavera que gana la pelota sin inconvenientes y pone a Edgar Benítez a jugar. Con actividad importante, se prepara Marvin Cabrera en la marcación contra Castillo, otra viene con Joe Corona, se quitan de encima Ríos, triangula Tijuana, atención con esto, da la vuelta el chungo, por poco, ahora Martínez, la terminó pellizcando pero ahí está el cholaje pisando el área, parece que es difícil pasar, toca y mueve, triangulación perfecta, aparece Castillo, Castillo que deja, llegan entonces, atención con Corona, frena Corona por poco, mete el centro, otra vez Corona, da la vuelta, se tarda mucho, allá va la bola, que tiene Talavera. Al primer palo puede pasar cualquier cosa, Toluca tiene que aprovechar una cancha que no conoce, el balón parado, la pelota detenida, Roberto García Orozco indica que venga y que mueven, que jueguen y que vengan con todo, se va preparando Ciña Mago Rodríguez, llega Ciña, la va poniendo el primer palo, ahí termina cayendo justo a las manos de Cirilo. Toluca y Señor García, recordamos dos encuentros malísimos, adelante señor. ¡Leymar Martínez, sale Leymar! ¡Gol de Tijuana! ¡Apareció Martínez, juega en línea con una recepción iniquida! ¡Para y ataca! ¡Dentiene la pelota y culmina! ¡No hay posición adelantada! ¡Dueña se habilita a toda la frontera mexicana! ¡Y por eso, cuando Tolavera intenta tapar el error de Dueñas, le pasa entre las piernas a los 23 minutos en la gran final! ¡El Cholo ladra! ¡Y la dragacha le va ganando al memorio 1-0! El ensaño estaba claro. Hay que saltar la línea y buscar a los delanteros. Aquí no estuvo a Novareti ni de Dueñas. Lucas Simés y Moderto. Lucas enfrentando en el azul. La cruz azul, primer tiempo fatal. Y el pasado, la semifinal con América en la bombonera. Muy malo también la primera parte. Aquí está Otejada. Trata de responder el demonio que está cayendo. Ya 1-0. La baja la tiene Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva. Disparó gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! Apareció el pájaro para empujarla con la pierna zurda. El hombre salvador del Toluca aparece otra vez. ¡Abre tejada Lucas Silva. Tiene para liquidar, se pierde Castillo. Ahí parece que va a notar, pero termina metiendo centro. Segundo palo, parte interna y para adentro. El Toluca responde fuerte, rápido y contundente. En dos minutos lo termina empatando Doctor García. Recuerden ya que se equivoca Castillo, porque si no alcanza la pelota no se la puede jugar. Vamos al rebote. Atención con Neymar Martínez. Hombre del 1-0. Mete el centro al segundo palo. Gandolfi. Buscaba a Talavera. Mete el puñetazo fantástico. Levantaron la bandera. Sabroso. Se va preparando el centro. Allá llegaba Gandolfi. La agarra como viene. Se amarra a Talavera. Por un momento tituló a Talavera. Iba. Se frenó. Vio Martínez. Y dijo que hubo le, que hubo le para atrás. En otro lado no le había marcado falta y que aquí sí se marcó. Sí, que no ha sido parejo, le dice Cigna a Roberto García Orozco. Ahora aquí hay falta, indudablemente. Había hecho el quiebre de Uriere. Se le para enfrente Rodríguez. Y ahí no permite que siga avanzando el jugador de Cholos. Tijuana busca siempre con seis en la pelota detenida. Y dos al rebote del Toluca. Misma historia con los once detrás. Diez de ellos dentro del área. Llega el centro Fernando Arce. Pero tope y no. ¡Vamos! ¡Gol! ¡De Tijuana! Llega Aguilar, segundo. Palo empuja y liquida. Pelota peinada al primer poste. Ahí desquebrajan a Toluca. Rompen toda la táctica. Liquidan a Talavera. Observe usted como la raspa y la empuja. Se lanza y saca la extensión, doctor García. Es gol de Aguilar. Es gol de los Cholos. Es gol. Es gol que podría valer un campeonato para Tijuana. Le da la impresión que Aguilar está en el fuera de lugar. Colora gana el primer poste. Diego libera a Aguilar. Por lo que ha pasado con esta anotación. Por lo que ha pasado con esta anotación. 41 minutos. Lo va ganando los Cholos. Ya hay polémica en la cancha del Caliente. El tiro libre. Se cambia de lado. Se prepara Rodríguez. Viene directo. En el fondo está Cirilo. Sin confiarse Cirilo. No importa. Ahí está el cuadro de Cholos. Buscando mantener la ventaja. Incrementarla. Calienta toda la banca. No hace cambios para el complemento. Ahí está Joshua Abrego. Leandro. Raúl Enríquez. Jorge Hernández. Richard Ruiz y Olcina. Andan preguntando por ti. Aquí estoy princesa. Aquí estoy. Aquí estamos. Y en México está mi esposa. Así que mejor que aquí no estoy. Ya no estoy. Ya me fui. Ya no me vieron. Bien. Atrás del balón. Toca entonces. De nueva cuenta. La pelota para Richard Ruiz. En el mano a mano ante Rodríguez. Vete el centro. Segundo palo. Casi la saborea. Riasco se escapa. Hay gente en medio campo. Pero parece ser que Mohamed con la entrada de Ruiz. Le tiene un poquito más de locura al asunto. No hay posiciones tan fijas. Salvo Richard. También sabe hacer su trabajo. Le quedan 30 minutos a este primer partido de la gran final. Riasco gira. Riasco. ¡Viene Riasco! Se llena de pelota con la zurda. Había hecho una gran jugada de fútbol. Y cuando encara. Impacta sobre la marcha. La manda desviada. Sigue ganando. Tijuana 2 a 1. Otra vez tiene que ver el movimiento de Corona. Se mueve muy bien. Y se bota bien Riasco. Ya había pasado Joe Corona. Y eso evita que hagan el 2 contra 1. Gira sobre Dueña Riasco. Y queda completamente detrando en la bombonera. Tijuana sabe que aquí se puede ganar el campeonato. Llega el impacto por parte de Castillo. Y no se confía mucho. Talavera termina ganando la pelota. Quizá no con lo que acostumbran uno de agacharse y poner la rodilla atrás de las manos. Pero bueno. Al final de cuentas fue efectivo. Efectivo que es lo que realmente cuenta. Que no se te vaya. Aquí que va ganando Lucas Silva. Ha recuperado muchos balones. Toca para Juan Carlos Cacho. Cacho se va a llenar de pelota. Cacho. Pudo haber avanzado un poco más. Y le pegó de pierna derecha. El balón pasó relativamente cerca. Pudo haber avanzado. Pero la llevaba él. Y decidió tirar. Está bien, ¿no? Jorguito Campos viene. Bueno, bueno. Bueno. Tiene este razón. Pero no. Que viene con todo entonces el Cholo. Se ha preparado bien Riasco. La dejó botar y por eso se la larga. Venía con gran panorámica. Tijuana. Atención que aquí podría ser el tercero. Filtran el balón. Puede ser. Atención. Atención. Enríquez. Enríquez. Disparo. En el fondo. Wilson. Diago Matías termina. Aún teniendo el impacto. Parece que se está sacando de encima. Ya la cadena el Cholo. Se va preparando entonces Pellerano. Abren para Duvier. Riasco la baja con el pecho. Con tremenda calidad. Enfrente de él está Marín Cabrera. Tres en el área buscando. Estarían en el uno a uno si cuelgan la bola. Atención con esta. Castillo. Castillo que engancha en dos oportunidades. Cayó Castillo. Cayó Castillo. Le desmoronaron los ladrillos a Castillo. Doctor García. Ayonó penal. Dice García Orozco que no. Y luego. Y luego le pega a cual sea uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano en toda la historia. La pide Ruiz. La tiene Ruiz. Puede ser el tercero. Todos los Cholos se preparan. Once es el córner. Seis que buscan centro. Pobre. Tristísimo. Otra vez el Toluca. No puede levantar la pelota. Se acaba el juego. Los Cholos de Tijuana tienen hasta el momento. Medio título. Se van acercando Antonio Mohamed Vaz. Maestro y alumno se abrazan. Dos hombres que revolucionaron el fútbol. En la década de los 90 con Toros Neza. Calcando Carlos Moncari. Él es el origen. Se va a dar como un 80 con Toros Neza. Lo puede levantar. Se va a despedir los dos mentiros de каждый vez. El german deteriora. Cuatro.